Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. Hoy es martes 29 de diciembre. Si os interesa lo que va a pasar hoy en mi vida, quedarse, que yo invito. Venga, venirse, 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 venirse. Bueno, voy a explicar un poquito qué es lo que he hecho hoy a lo largo de todo el día. Si os dais cuenta, ya es de noche, vale, y todavía no me había pasado por aquí. Y bueno, voy a explicar un poquito todas las actividades que hemos hecho hoy, que tampoco son muchas, pero bueno. Bueno, pues por la mañana tempranito, después de desayunar, pues estuve con mi hijo jugando con él y haciendo manualidades. Le he regalado un juego por día de su cumpleaños, su tita Chcoqui, que no pudo dárselo en el momento. Entonces se lo dio el día de Nochebuena, el regalito. Y entonces pues hemos estado haciendo, pintando, poniendo brillantina, poniendo bolitas de papel, luego pegándola con cola, poniéndole papel encima de esas bolitas, ¿no? Y hemos estado haciendo pues a manualidad. Vamos a realizar este dinosaurio. No, 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 no. Aquí se están secando las cositas que hemos pintado esta mañana. Aquí le hemos puesto las bolitas y luego le hemos puesto, uy, luego le hemos puesto más papel con cola. Distintas piezas. También le hemos hecho brillantina. Y esperar a colpintar esto y luego ya se montará. Después llegó la hora de hacer algo de comer, ¿no? Entonces he visto una receta por internet que era muy fácil, ¿no? Es como si fuese un paté de palitos, palitos de mares esos que son, que están tan ricos. Bueno, y entonces el resultado era muy fácil. Y entonces era un paquete de los palitos, cuatro huevos cocidos, un poquito de mayonesa y un pelín de ketchup. Todo eso se pasaba a la minipimer y se hace como una especie de pastita. Y eso te sirve pues para hacer canapé y untarlo, ¿vale? Como si fuese un paté. Y eso es lo que esa receta la he hecho hoy con mis niños, con mis pequeños. Hemos echado, hemos echado cuatro huevos cocidos, mayonesa, un poquito de ketchup, palitos de pescado. Unos palitos, venga, y otro palito. Y vamos a hacer una cosa muy rica. ¿Para todos? Claro, para todos, el que quiera. Échalo. Muy bien. No, mamá, mira, como una flauta. Uf, uf, uf. Venga. No, vamos a hacer un poco. Música Así queda más o menos Y sirve pues para poner en canapés Y para acompañar, ¿vale? Me ha salido un poquillo líquido, tendría que haber sido un poco más espeso Tendría que haberle puesto menos mayonesa Y entonces se hubiese quedado como más cremoso Como más espesito, pero bueno, así ha quedado Así es como ha quedado ¿Veis? Como un paté de palito de cangrejo Hemos puesto una gambita, se hubiese quedado más mono con la gambita sin cortar O sea, una gambita pelada en cada trocito Pero bueno, así es como al final lo hemos hecho Y a ver qué tal sabe Después de almorzar, pues hemos estado tranquilitos todos en el sofá Y nos hemos quedado los tres dormidos, durmiendo la siesta Que venía muy bien Porque hoy ha llegado muy temprano Ha llegado el perito A mirar la mancha del cuarto de baño Y gracias a Dios nos van a tener que abrir, ¿vale? Me han dicho que el día 13 de enero Vendrá el pintor a pintarme el techo, ¿vale? Y que el problema es del plato de ducha del vecino Y que tampoco hace falta No van a hacer obra Que apretas cualquier cosa que tenía suelta el vecino Que por eso se filtraba el agua Menos más No me voy a tener que meter en obra Ni en agujero Ni en solia Y ya está Eso es lo que hemos hecho Ya son las... ¿A qué hora es? Son las 7 de la tarde, ¿vale? Y ya está Bruno temiendo los deberes que tenía que hacer Que hizo esta mañana unos poquitos Ya le queda la otra parte Y nada, pues ya tranquilito aquí Porque hoy no hemos salido a ningún sitio Porque ya estuvimos los chinos Estuvimos en supermercados No sé cuánto Ya sí, ya sí Ya mañana sí iremos a comprar las últimas cositas para Nochevieja Porque Nochevieja nos vamos a quedar aquí tranquilitos en casa Vamos a comprar cualquier cosita así más especial para comer No sé si vamos a comprar algo de sushi Y nos quedaremos tranquilitos en casa Porque ¿a dónde vais? Con un niño pequeño ¿Dónde va? Así que tranquilos en casa Veremos la tele Comeremos la uva Estaremos los tres juntitos Y eso es lo que vamos a hacer cuando llegue Nochevieja Y nada más No sé más que contar Me he maquillado nada más que para hacer el vídeo Hoy voy... Nada más que he puesto un poquito de corrector aquí ¿Vale? Me he puesto un... Legend line Así marcadito Los labios en rojo Y un poquito de colorete Y eso es lo que llevo puesto Pero me he hablado un poquito ¿Qué tal lleváis las navidades? ¿Lleváis bien? Espero que sí, ¿vale? Que estéis bien en familia Dentro de lo que cabe Y que estéis a gustito Y... Y ya está Esta fecha en realidad es para estar tranquilos Que en casa, con la familia Visita a unas familiares que estén lejos Y demás Pero en realidad luego es Como otra fecha cualquiera Si te faltan seres queridos Pues si la verdad es que te... Te acuerdas de ellos Te se hace un poquito más triste Pero bueno, si... Luego también Hay que seguir para adelante Y si tienes niños Si tienes sobrinos Gente pequeñita en casa Pues por ello Hay que vivirla Y hay que tener una sonrisa en la cara Y nada, deciros que muchas gracias Que ya somos 60 60 personas suscritas al canal Que muchísimas gracias Que poquito a poco va creciendo Gracias por seguirme Gracias por suscribirse Gracias por comentar Gracias por estar ahí Y nada, muchos, muchos besitos Y que estoy muy contenta Porque ya hay 60 personas suscritas Bien Muchísimas gracias, de verdad Que me anima a seguir haciendo vídeos Que esto del vlog más todos los días La verdad que ha sido un poquillo durillo Porque muchas veces No tenía Gran cosa que Que decir Ni que hacer Porque como me pasará como a vosotros Todos los días No hace grandes cosas Pero bueno He estado compartiendo Todos los días Un ratito de mi vida Espero que Que os estén gustando los vídeos Que me sigáis viendo Hasta el final De todos los vídeos Que queda todavía por hacer Hasta el 31 de diciembre Y nada Lo he dicho Muchísimas, muchísimas gracias Por estar ahí Por apoyarme Por quererme Por sentirme No sé Especial Con esto que hago Y que veo que Hay gente que le interesa Y que lo ve Y nada Muchísimas y lo que hacha